a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos disculpen si es que escuchan ruido pero la gente está despierta está un fire la ventana que da para la calle también está abierta se hace lo que se puede mil disculpas como ven del asito pampisito sigue en su directo aquí está el mister apple fernando ordaneta su mami lisipe y rato que pues está fuera de plano capaz estará hablando con irene su ex para arreglar las cosas quien sabe no ya la cosa es que han pasado un par de cosas interesantes en la velada obviamente no obviamente falta más aquí tenemos este tweet dichosos los oídos de aquellos que pueden escuchar a will smith cantar la intro del príncipe debe leer en la tan lo conocemos como el príncipe del rack si a ver no estoy seguro si es que esto mete copyright que levanten la mano a los que los que llegaron a ver el príncipe de rap los que extrañen al tío phil que bueno cabe recalcar que ni will smith se salvó de la crítica de dalas pero también vi por ahí que maricel frail quien criticó a star yuki también le dijo el rey de los sims o algo así un ratito uy que esta fue buena esta fue buena esta señora no tiene vergüenza te gustan estos ahora le está enseñando los pies clip ya ustedes sabrán de que estuvieron ship y ando auron play con gemitas cierto y todo por este revuelo de los pies que ahora no estaba diciendo de que sus pies eran horrorosos eran espantosos pero a las finales que emite estuvo que le enseñan los pies no en dos clips y pues por eso es que la que esté entrevistando le dice esto para eso llevan a abro un juego sirviendo la pati vaya que eso es la pati pati ah bueno se llamará si no que es esto el clip del año opina el mejor vídeo que va a haber en la vida buenísimo a ver el letra compartido de más cosas lo más épico de la velada para mí sin duda franco esta oye falta de aquí la acá apareciendo para apoyar a yo soy plex me encantó se nota que tienen una muy linda amistad voy a llorar manos las fotos cuando ganó puta mano voy a llorar verdad dónde está esto es el ganador de la velada del año 4 qué raro un español robando a ver por ahí estaba viendo opiniones diciendo que aunque han robado a los españoles y otros pues como que tratan de ser más neutrales y dicen no que ha dado un buen papel mail mariana también pero es que se notaba la pues la superioridad de el plex no quedaba mejor papel sólo robando puede ser pueden ser trascendentes sólo así puede ganar con puros abrazos aquí así quien no sean objetivos ese cuarto combate era innecesario plex ganó los dos primeros y es justo que ganara el sean objetivos y sepan perder los españoles no pueden decir que fue aplastante como ellos suponían plex se la pasó huyendo fue muy pareja también el mariana le faltó despertar antes pero no vi lo que según presumía plex la verdad en mi corazón ganó mariana pero le mandó un abrazo le mando un abrazo a plex que veo que le gustan dios mío dónde están las comas acá no les basta con robar el oro solamente dios mío pero bueno pero bueno qué ha pasado con dalas ustedes saben que él ha estado criticando la vela no claro si aquí está incluso así ahí está ahí está ahí está pues bien ahora vamos a ver qué tenemos por aquí no da las deja los ahorros de ese nene pobre de latán tú no los necesitas tú eres rico déjalo no le vendas pambi este dibujo ya que no sé quién lo habrá hecho pero bueno supongo este no no es consejo financiero en un momentito no es consejo financiero pero si no compras para mí eres un puto retrasado que no quiere ser millonario si no compras ahora tienes un problema mental durísimo y no vendas o te vas a arrepentir todo a tu puta vida compra ahora o te arrepentirás después pero señor dalas son los ahorros de mi familia eres un puto retrasado un enfermo mental no mereces estar en esta comunidad miserable creo que se han pasado un poquito la olla no contexto compartiendo esto que ya le hemos visto esto también esto también el del menor no diciendo que quiere comenzar a sus papás para que inviertan en pambi pronto alas se dará cuenta que la inmortalidad son los amigos que hizo durante el camino he dado al pin con la clave inmortalidad mientras tenga un legado con el que me recuerden siempre seré inmortal 100 años después museo de internet lol caos de habla hispana y estos quiénes son tengo que agrandarlo no corsia ahí no no las conozco pero ahora está en primer lugar a ver un ratito este es bueno dalas amenazando al puto creador de minecraft con llevarle a juicio es el mayor pic de comedia la mayor muestra de delirio mental de ese sujeto muestra pues lo que ya hemos visto no soy sexo en el abogado de dalas es que imagínense imagínense a dalas no sé que se le pase por la cabeza de verdad de mandar a noche y encima ganarle ganarle el juicio pero bueno de los tuits respuestas de dalas ya teníamos este creo que si hay algo actualizado a ver este es de world games de pambi coin no supuestamente tiene parneo con con pambi esto muy feliz de tenerlos en como se dice en la pizarra no o en el tablero tienes una excelente compañía los hemos estado siguiendo hemos estado siguiendo su trabajo por un largo tiempo y estoy impresionado con lo que han conseguido o con lo que has conseguido es un verdadero honor aquí fernando ortaneta aquí podemos ver como walt disney cotiza precios que no se habían visto en 89 años de un menos 80 por ciento y su pico más alto mickey mouse se llevó el dinero es walt disney un ruppu el criterio es lo más importante en el mundo de las inversiones dior pone acá lo de walt disney expuestamente el de esto y esto que no entiendo ni un carajo veo aquí símbolos rojos jajaja pone dalas si a eso vamos tesla también es un ruppu pues cayó un 67 por ciento hace un par de meses desde su máximo pero claro solo pambi es la única inversión que si cae un poco es estafa denuncia colectiva a elon musk creo que están cometiendo aquí una falacia falsa equivalencia pero bueno no lo podría explicar tan tan bien porque como yo no soy el que sabe de este mundillo el monster coins viste que pambi 2 estar lanzando un juego en unos pocas en unas pocas semanas tiene mucho potencial y este quién será yo creo que dalas en su disco o en algún otro lado quizá en telegram estará mandando pues a muchos de sus seguidores oa todos en general a que avisen pues a cuentas grandes no de la existencia de pambi me imagino por eso es que estamos viendo que están etiquetando a este por eso vimos lo de noche eres el mejor de luz se a ver este acá otro ejemplo 100 dólares para los que no sepan lo que es pues 100 es un indicador derivado de varios marcados de valores es decir un activo que funciona no que fusiona empresas tales como amazon apple microsoft google intel entre muchas otras más toma el valor de cada uno y los fusión entre sí y saca un valor total en este momento cuesta 20,3 29,4 dólares y como puede ver el gráfico de los últimos meses una caída abrupta quiere decir que el nasdaq 100 es un rupul con esto también de ejemplo no está utilizando estos estos gráficos para reforzar lo que dijo la otra vez pues no donde la otra vez alancito a ver en el vídeo que hemos reaccionado de forma de forma más que hemos reaccionado de edad las criticando a faz fernando ordaneta menciona más o menos algo similar ni así van a entender los deficientes asquerosas ratas otro que da la razón con su respuesta acaso pambi lo dejamos morir y ya o seguimos trabajando y por qué estamos viendo aquí que esto ha sido oculto esto ha sido escondido por el autor del post que es loco cuando no dalas este es otro vídeo épico la mejor parte es esta del actual de la actual abeja del juego bueno ya como les digo dalas ha estado criticando la velada pero al fin y al cabo la gente que ha ido para allá hablando de la tertulia pues ha conseguido cositas dalas muy preocupado por desmentir todo desde la piscina en dual con sus socios de para mí pero cuando le preguntan por meni se hace loco y dice tonterías vamos cuatro chicos de una piscina las guías todavía no tienen ese poder ya saben lo que están diciendo obviamente no obviamente van a saber lo que están diciendo pues no si están pendientes de las críticas el fern tiene 24 para cuando mani 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 pronto y bueno en algo hay que gastar la pasta que se ha robado bro dalas tiene cero carisma no hace un milímetro de gracia se ve bien tiernos mojados en su piscina que sea gui sería lo menos sorprendente siempre ya ha tenido pluma y cuando grabó con arón en el momento que había que ver lo que besaba parecía que dalas quería a ver ese vídeo está filtrado no se llegan a besar cada uno se besa pues el antebrazo en el momento para que desvelar a todos sus delitos aprovechando su estado la piscina está llena de las lágrimas de las familias que jodió con su estafa o qué fuerte comentario bueno pero bueno a ver las actualizaciones con sur estas fotos y vídeos de hecho si los hemos visto no esto será una noche para recordar toda mi vida cine chicos esto lo puse en un plan de joda pues no fue buena noche la verdad qué curioso no se puede estar yo que él y él pone a mí skylar para el nivel miren manos nauter con juan guarniz aquí bueno así que es verdad que está del lado de sur pero al fin y al cabo están los tres no bien hay hoy que tiene 131 mil voy a retuitarlo con ahora humanos sur con ahora y tiene 160 176 mil ya bueno vamos a ver las historias de nivel ya estamos por acabar a esto juan guarniz a mano resultó ser un tipazo pero 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 tenemos que darle atrás no pero aquí están en la fiesta entra vi son ave sumares en esta noche se han estado empachando se han estado cheleando acá en bueno pero te fiel la misma foto casi nos cagamos a trompadas desde jajajaja como habría sido nos hicimos amigos de unas australianas y un yankee vamos a terminar teniendo casa en todo el que en todo el que en todo el mundo jajaja me robaron la kill el gol que me acaba de robar un random es increíble quedará para los libros de historia antes de la verdad estoy con el vídeo de juta aprendiendo los trucos de rodic a ver que me la sé hace guiones pero para sus vídeos de anime no si está sin volumen mejor así hablé con dj mario y me dijo que valverde es el mejor volante del mundo cine tengo literalmente sentado al lado a fede vigen 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 y el que pasó a germán en suscriptores atrás a litquilla que a luz rán los hijos del comandante ford y a tomás masa jajaja miren aquí con el millor los basados con juan guarniz aquí lo que aprendí con la velada nadie tiene un enemigo mi skyla responde a guible el youtuber argentino que está que cosa yo te quiero con limón y sal bueno nauter qué pasó ya disculpen esta foto ya la hemos visto tía triste ganó agustín con dj mario manos pro evolution soccer siempre acá está la foto que hemos visto afectados por pan bippone este me dicen quién es porque yo no sé la verdad con ahora humano esta sí no me la esperaba eh no me la esperaba de sure si podía esperarlo pero de nauter sabía se acabó la última alemania uy pero sí que hubiese sido lo caso que subiese una foto con millina ese sí hubiese sido lo más loco que hubiese podido imaginar pero bueno miren esto manos por el triunfo de alana y amablis pues el juan guarniz opone esto no cuatro cinturones a monterrey aprendan quién es papá arriba ama y alana arriba méxico arriba latán y revén le pone ya sé en el rey no tu mujer sí que está arriba exactamente exactamente encima de greff cabalgando se le oye desde el fondo norte pegar berridos a la olfa 1,5 millones manos potente esto es potente ay no 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 y ya ya tenemos todo creado entonces pues dalas está todavía acá no está todavía acá criticando la velada no sé pero supongo que sí que le estará saliendo a cuenta porque yo sí he visto bastantes donaciones ven por aquí una otra a su macho y lo único que está haciendo es pues estar ahí con sus amiguinos o sea sale a cuenta sale a cuenta bueno para darle si sale pero hubiese sido bueno que pusiera aquí como el cuadrito no para ver la velada y que ellos lo vean con él no porque solamente lo han estado viendo a él y a su equipo pero aún así aún así ha tenido sus ah bueno ya debe haber acabado tenía cuatro mil y algo o sea tenía primero tres mil luego cuatro mil y algo pero bueno capaz auron va a la entrevista de sure antes que al debate que tenía con dalas o sea ese amigo se hace amigo de nauter uy verdad está traicionando a dalas eh auron está traicionando a dalas porque nauter es uno de los enemigos más fulminantes que tiene alas en fin lo dejamos aquí y y Gracias.